Para mí estaba ponteña, con amor, y para mí cayampeña, como no Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme, porque no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme, anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña, si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo que por mí llore mi cayampeña, yo también tengo que por mí llore mi cayampeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Como suena ese teclado, Carlos Mañay, y ese bajito, Jaime Cruz, póngale alegría Con tus caprichos no sacas nada, morena y grata Con tus caprichos no sacas nada, morena y grata Son tus destines los que me matan, tabacundeña Son tus destines los que me matan, tabacundeña La cayampeña con tus caricias me da ternura La cayampeña con tus caricias me da ternura Así yo quiero que tú me alabes tabacundeña Así yo quiero que tú me alabes tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Yo también tengo que por mí llore mi cayampeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Me dicen bandido, me dicen ladrón Por quererte a ti, linda mujer Hasta tu mamá Diz que dice así que soy un pelado sin condición Hasta tu mamá Diz que dice así que soy un pelado sin condición Eso no es así que grita por Dios Quiereme a mí con el corazón Si soy un ladrón Esto tiene así ¿Por qué te robé ese corazón? Si soy un ladrón Esto tiene así ¿Por qué te robé ese corazón? Y para todas las nuegritas del mundo Si soy un pelado eso puede ser Ver en el amor suelito para ti Digan lo que digan Mía tú serás Y así tu mamá Mi suegra será Digan lo que digan Mía tú serás Y así tu mamá Mi suegra será Digan lo que digan Mía tú serás Y así tu mamá Mi suegra será Digan lo que digan Mía tú serás Y así tu mamá Mi suegra será Mía tú serás ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? Dejando despedazado a este pobre corazón Dejando despedazado a este pobre corazón Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Despeciando mi cariño porque tienes otro amor Despeciando mi cariño porque tienes otro amor ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? Dejando despedazado a este pobre corazón Dejando despedazado a este pobre corazón Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Despeciando mi cariño porque te vas de mi lado Despeciando mi cariño porque tienes otro amor Despeciando mi cariño porque tienes otro amor Despeciando mi cariño porque tienes otro amor Despeciando mi cariño porque tienes otro amor